Amás, amés, para ti, volés, besás, quierás, volvés a mí. Y yo, que te di lo mejor de mí, y no tiraste flores o más, te buscaste una voz, vaya, aunque estemos ruejos, yo viajo a donde nos vas. Una receta nueva que te juro a despegar. Te ves, para ti, volés, tú que saps, quierás, volvés a mí. Y yo, que te di lo mejor de mí, y no tiraste flores o más, te buscaste una voz, vaya, aunque estemos lejos, yo viajo a donde nos vas. Y yo, que te di lo mejor de mí, y no tiraste flores o más, vaya, aunque estemos lejos, yo viajo a donde nos vas. Y yo, que te di lo mejor de mí, y no tiraste flores o más, vaya, aunque estemos lejos, yo viajo a donde nos vas. Y yo, que te di lo mejor de mí, y no tiraste flores o más, vaya, aunque estemos lejos, yo viajo a donde nos vas. Y yo, que te di lo mejor de mí, y no tiraste flores o más, vaya, aunque estemos lejos, yo viajo a donde nos vas. Y yo, que te di lo mejor de mí, y no tiraste flores o más, vaya, aunque estemos lejos, yo viajo a donde nos vas. Y yo, que te di lo mejor de mí, y no tiraste flores o más, vaya, aunque estemos lejos, yo viajo a donde nos vas. Y yo, que te di lo mejor de mí, y no tiraste flores o más, vaya, aunque estemos lejos, yo viajo a donde nos vas. Y yo, que te di lo mejor de mí.